Música Es como la primera visita de una persona que tiene una posición tan alta en la sociedad y pues esperamos que lo que ella ha visto aquí la anime a seguir apoyando y aportando a estos procesos que tanto benefician a las personas. Este es el ejemplo que se debe dar para que los jóvenes y las mujeres y los hombres que tienen aptitudes y que quieren tener una formación mucho más académica y que la puedan utilizar para hacer unas empresas y emprendimientos culturales, pues este es el ejemplo para hacerlo. Nunca dejen que quizás el medio o el contexto en el que iban les cierre las puertas y pues la educación es poder. Música Música Música